Música Dios les bendiga amigos y hermanos que están viendo este video nuevamente muchas gracias por ver otro de mis videos pues aquí subiendo este canto que acabo de hacer que se titula el señor es mi pastor hecho con samples reales igual en estilo de cumbia colombiana chequenlo comenten y estamos a sus órdenes Dios les bendiga Música 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 Música